Música Entonces aquí voy a cambiar a otro tópico que son las defensas de tipo adaptativas son específicos para los patógenos con los cuales nos encontramos en la vida o premeditadamente es decir, premeditadamente son las vacunas los que nos encontramos en la vida son los que nos vamos a encontrar en la vida y los premeditadamente son las vacunas con las cuales nosotros somos inmunizados es un sistema más lento que los anteriores pero la ventaja es que es un sistema que tiene memoria porque su protección dura toda la vida y es generalizado para todo el cuerpo un órgano en particular como hemos visto que hay mecanismos particulares para la piel o para el torrente sanguíneo esto es una inmunidad la inmunidad adaptativa o la defensa adaptativa son más generales para todo el organismo entonces tenemos dos tipos de inmunidad adaptativa que llamamos la inmunidad de tipo humoral que se refiere a la generación de los anticuerpos que es esta molécula que está a la izquierda en la pantalla otros son mecanismos particulares de defensa celular que los vamos a ver ahora primero entender que los anticuerpos son macromoléculas que son generadas por un tipo particular de linfocito que se llaman los linfocitos B y los anticuerpos pueden viajar tanto por el sistema linfático como por el sistema circulatorio sistémico y lo que hacen es atacar o interactuar con antígenos en general los antígenos son cualquier sustancia química y que en el caso de los seres vivos esa sustancia química son macromoléculas biológicas que no están presentes de manera normal en el cuerpo los que no están presentes de manera normal en el cuerpo son las bacterias los hongos vi ciertos virus y ciertas toxinas bacterias no todas las bacterias ya sabemos que hay bacterias que no son malas digamos las que están en el tracto intestinal y los linfocitos B como vimos hace un rato también se originan en la médula ósea y cada uno puede llegar a contener 10.000 moléculas de anticuerpos presentes ahí en la membrana ya que pueden reconocer algún patógeno o un ser de patógenos normales este es un patógeno con cara de malo entonces inclusive cada linfocito podría tener un único set de anticuerpos ya y se estima que que a nivel del cuerpo humano uno podría por todas las combinaciones de anticuerpos que uno tiene podría tener alrededor de 20 millones de llaves llamados a estos anticuerpos digamos de membrana que tienen estos linfocitos presentes ya es una gran variedad y una vez que están maduros pueden estos linfocitos moverse y colonizar otros otros órganos para producir esos anticuerpos bueno pero que es lo que pasa cuando llega un organismo digamos hace contacto con estos linfocitos ya lo que suele pasar que el linfocito se clona a sí mismo o sea genera muchas copias de entra en mitosis generando un ejército de células con el mismo anticuerpo para el virus la bacteria o o el antígeno al cual específico al cual está reaccionando aquí hay un linfocito B con mucho anticuerpo digamos de membrana que se pueden ver acá y pero dentro de eso el linfocito hay resulta que como es una respuesta adaptativa de largo plazo hay linfocitos que van a dedicarse a combatir efectivamente sale este linfocito con la espada a combatir activamente los las el patógeno extraño la sustancia dañina y hay otros en cambio que no van a participar del ataque directo sino que van a ser de linfocitos B de memoria o células de memoria como dice acá que lo que van a hacer es mantener esta población de clonal que reconoce a ese antígeno en particular por un largo tiempo estos como producen mucho no solamente tienen anticuerpos en la membrana sino que pueden secretarlo tienen mucho retículo endoplásmico rugoso como pueden ver en esta microfotografía y es porque ahí se produce la la síntesis de proteínas en los ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso esto tiene digamos mucho sentido bueno ya pero ¿qué pasa con estos anticuerpos? ¿cuáles son los mecanismos por los cuales ellos pueden destruir la la célula o los patógenos digamos no deseados? entonces hay varios mecanismos un mecanismo en el que se llama opcionización ¿ya? y la opcionización significa simplemente que se marca el 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 virus en este en este caso ¿ya? por ejemplo aquí está una opcionización del virus del SARS-CoV-2 que es del COVID-19 por anticuerpo aquí va un anticuerpo soluble en el plasma eso se une a la membrana y eso hace de que sea una marca para que llegue un fagocito y lo reconozca como una partícula que tiene que ser ingerida es un mecanismo la opcionización otro mecanismo es simplemente la neutralización que es que el virus se va a llenar de tantos anticuerpos ¿ya? que no va a ser posible para el virus por ejemplo infectar una célula que sabemos que los virus necesitan el mecanismo existente en en las células para poder multiplicarse entonces esto es como una cosa casi mecánica que es que el anticuerpo se une a los antígenos presentes o las proteínas presentes en la membrana del virus y impide que se pueda unir a una célula que está por acá ¿ya? y la otra cosa es que es algo que generan los anticuerpos es que se genera una aglutinación entonces como tienen varios sitios de unión iguales pueden generar esto acumulación de partículas virales junto con anticuerpos ¿ya? generar una especie como de no sé si llaman lo coágulo pero una pelotera digamos de anticuerpos con partículas virales y eso también es identificado por los fagocitos ¿ya? y aquí está más o menos la fase que tienen que ver lo mismo explicado digamos más simple de los distintos mecanismos de opsonización neutralización y aglutinación ¿ya? y finalmente eso es reconocido por estos fagocitos que pueden ingerir este patógeno en base al reconocimiento de los anticuerpos bueno y esto como se podrán imaginar en este punto las vacunas son muy importantes porque precisamente las vacunas son son un mecanismo para generar estas células de memoria que recuerdan estos antígenos a través de la clonación de estas células que tienen el anticuerpo para ese antígeno en particular ¿ya? y es un mecanismo que es inducible ¿ya? y esta es la base de cómo funcionan las vacunas entonces la manera tradicional de las vacunas que que de las vacunas tradicionales es hacerlas con patógenos inactivados como en este caso acá de un patógeno muerto por ejemplo o las proteínas de los patógenos las proteínas que son importantes para generar una respuesta inmune y como activan esas células de memoria generan una protección que dura toda la vida el problema que tenemos que en el caso por ejemplo de virus como la influencia esos virus son capaces de mutar año tras año sus antígenos entonces la vacuna que uno tiene un año puede que no nos sirva para el año siguiente porque hay otra cepa dando vuelta en el ambiente y eso tiene que ir cambiando y en general los cambios como que más o menos se conocen un poco porque lo que suele pasar que virus que están en el hemisferio norte en la época invernal de la influenza se pasan en el verano o sea en el invierno siguiente al hemisferio sur y después esos cambios se pasan de nuevo al norte porque hay mucha migración y eso quedó super en evidencia con el caso del virus del COVID-19 esta migración de virus porque es un virus respiratorio al igual que la que la influenza ahora no está muy claro todavía a esta altura de la investigación porque está algo nuevo si realmente el SARS-CoV-2 es un virus que muta va a mutar estacionalmente como la influencia no está muy claro así que eso lo vamos a ver después de que pasemos un par de invierno ¿verdad? cómo se va a comportar este virus en la población lo más probable es que es un virus que no sea erradicado es difícil eso por las características como dije que se parece a la influenza pero vamos a tener la tecnología para desarrollar vacunas hay otra manera de dar inmunidad y esto es muy importante que es hay inmunidad de tipo transitoria que no tiene que ver con estos mecanismos que es el traspaso directo de los anticuerpos y esto ocurre de manera muy importante con el feto a partir de que recibe anticuerpos de la madre y también recibe anticuerpos por la leche materna entonces la lactancia es muy importante en este caso porque hay efectivamente un traspaso de anticuerpos ojo pero esto no es un traspaso de anticuerpos que genere digamos inmunidad digamos inmunidad de largo plazo sino que simplemente genera una protección durante el periodo que estaba ocurriendo la lactancia en el caso del lactante pero nos genera una inmunización de largo plazo ahora eso es como lo mismo que está pasando en el fondo es como lo que ustedes han escuchado ya en la contingencia que esta terapia con anticuerpos para tratar el COVID-19 ¿ya? es decir que es la misma aproximación si yo doy anticuerpos de esto a una persona que tiene el virus lo que va a hacer es precisamente esto de que los anticuerpos van a atacar el virus van a disminuir la infección viral pero no van a generar inmunidad claro porque no va a estar actuando sobre los mecanismos que tienen que ver con inducir inmunidad y no obstante se han hecho algún intento y aquí en Chile en particular se ha hecho este intento de hacer transfusiones de plasma ¿ya? en existe digamos básicamente con la misma máquina que se hace la diálisis se puede obtener el plasma de personas donantes que han tenido han sido afectadas por el COVID-19 ahora lo que se ha esto que se intentó digamos muy entusiastamente al principio porque también se emplea como terapia en otras enfermedades rápidamente se dieron cuenta que en realidad en una gran mayoría de casos el haberse enfermado del COVID-19 no genera una inmunidad de largo plazo de hecho creo la última vez que escuché este tema era creo que del orden del 30% genera una inmunidad de largo plazo es decir una carga de anticuerpos suficientes como para poder repeler una infección futura de hecho yo tengo un estudiante de doctorado que se enfermó del COVID-19 menos mal que le dio con con pocos síntomas y después él entusiastamente como cualquier joven científico fue a ofrecer su sangre para que le sacaran plasma para ayudar a los tratamientos pero le hicieron una titulación de anticuerpos se dice para ver si había adquirido una inmunidad potente y resultó que no no tenía suficiente anticuerpos así que no se podía utilizar su plasma así que él está en riesgo de poder infectarse nuevamente entonces aquí estamos un poco en el misterio no sabemos si realmente esto 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 es útil o sea sí esto no quiere que no se haya hecho pero la gran dificultad es obtener precisamente pacientes que hayan tenido el COVID-19 y que hayan generado una inmunidad potente para que sirva su carga de anticuerpos para ser tratado y en una transfusión a un paciente que sí está afectado y está en una etapa grave bueno y lo interesante que nos ha dejado desde el punto de vista biotecnológico esta pandemia es que hemos empezado a escuchar otras tecnologías de vacunas que habitualmente no conocíamos por ejemplo que las tres principales vacunas que se están desarrollando a nivel mundial contra el COVID-19 son vacunas primero que nada no vienen de partículas virales o virus inactivado o molido de virus sino que al principio lo que se hizo fue y esto fue hecho por bioinformática fue determinar cuáles proteínas eran las más importantes del virus para generar una respuesta inmune y eso se hizo por bioinformática o sea no experimentalmente sino que en el computador y se determinó que había un conjunto de proteínas que eran las más importantes entonces lo que se hizo fue sintetizarla artificialmente en levaduras hacen y esto pero profesor la levadura que raro eso bueno el mismo mecanismo que se utiliza para hacer cerveza o pan o lo que sea las levaduras hay levaduras transgénicas en que uno le puede meter un gen para que exprese una proteína que no es propia de la levadura sino en este caso es una proteína que se llama recombinante que es una proteína del virus y la va a producir en grandes cantidades después filtramos sacamos las proteínas de eso y con eso generamos la vacuna es una tecnología que ustedes seguramente no habrán escuchado la otra tecnología que son en base genética son vacunas de ADN y vacunas de ARN es decir son vacunas que contienen el material genético ya el ADN o el ARN mensajero para que sinteticen alguna proteína en particular del del virus y eso obviamente va a generar una respuesta inmune propia del organismo ante la presencia de esta proteína extraña entonces el problema que ustedes seguramente en esta semana de hecho se ha discutido el problema con estas dos vacunas que hay acá que el material genético si no se mantiene a muy bajas temperaturas se degrada rápidamente entonces el ADN tiene que mantenerse como a menos 20 y el ARN mensajero como a menos 80 entonces no es muy práctico a la hora de andar haciendo una campaña de vacunación nacional andar con un refrigerador de menos 80 entonces eso es algo habitualmente para que ustedes tengan una idea los buenos refrigeradores que tiene usted en su casa a lo más que van a enfriar es menos 20 grados entonces eso es algo razonable pero en cambio una vacuna de ARN necesita un refrigerador de menos 80 y eso no es usted no lo compra en falabela no hay esos refrigeradores son los que se utilizan más en investigación entonces ese es un problema un problema actual que se está procurando solucionar si lo haces que se va a